La Distancia La Distancia Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu parca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol te está apagando Y te sientas cansada de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu parca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Y te sientas cansada de bajar 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 Gracias.